¡Pollo! ¡Es de pollo, Mayito! La verdad, dime de qué se trata, mi vida. Pues déjame decirte, el pollo en achiote y el pollo mostaza pimienta están deliciosos, Mayito. ¿Pollo en achiote y pollo mostaza? Así es, Mayito, listo para cocinar y lo puedes encontrar en pollo entero y pierna y muslito, Mayito. Entonces ya no tienes que estar con las señoras preparando el achiote y estar dando vueltas al pollo para que se le pegue. Por supuesto que no, solo basta que pollo y pides pollo en achiote o pollo mostaza pimienta ¡Y listo, Mayito! Ya lo sabe, familia, lo nuevo, lo delicioso, lo que nadie tiene. Así es, pollo en achiote y pollo mostaza pimienta especial para toda la familia. Fresco, marinado y delicioso, solo el pollo de... ¡Qué pollo! Con permisito, lo voy a probar, de verdad. ¡Ay, me encanta el día! ¡Qué pollo! ¿Dónde se compra el pollo y el huevo? ¡En qué pollo! ¡Vámonos! Pero es que lo voy a meter al carbón. Señoras y señores, y en Aficionados, hasta nuestro público gana. Porque ¡Qué pollo, patrocinador de Aficionados, regala huevo para todo el estudio! Todo nuestro público ya tiene huevos de ¡Qué pollo! ¡A mover los huevos de un lado a otro! ¡Continuamos, Viva Multimedios! ¡Qué pollo! ¡Qué pollo, patrocinador de Aficionados, regalos, 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 regalos. ¡Sí, claro que sí! ¡Ven, las botas! ¡Piso! ¡Piso! ¡Piso si no veo las botas! ¡Puedo pisar! ¿Pero viste cómo le hizo ahora? ¿Cómo? Le hizo así, suelta. Oye Es que Estoy chaparrito Y está muy alto Le pongan un banquito Banquito Sí, pero Pero de cuesta de ahorro Con la hermana Con la hermana Ahí está el brazo chaparrito Ahí va atrás Ahí va atrás Ahí va atrás Ahí va atrás Ahí está Ahí está Sigue mirando el piso Sí, no, sí Es que Mira Tenemos la prueba Mira, mira, mira Ahí está Mira ¡Eso es veracruz! Así está No, 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 no Está cuidando el paso Qué bárbaro No, 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 no Qué bárbaro Niñas, mandemos besos a Montemora Agáchate tantito Eso es Veracruz Eso es Veracruz Montemorelos, Nuevo León Señores, ahí nos tenemos Y las niñas Manden besos a Montemora Nuevo León Eso es Veracruz Eso es Veracruz Ok Mi querida Ruth ¿A qué te dedicas, mi amor? Soy optomí Bueno, por supuesto Y aquí está ella Donde se compra el pollo ¿Qué regalo se lleva, mi vida linda? Para el tercer lugar Se va a llevar un tepollo Porque los expertos en dulcería son El Castillo del Dulce, Mayito ¡Muah, preciosa! Y yo voy a dar vales Que van a canjar por mercancía En el Castillo del Dulce De Juan Méndez 132 Sur El vale para el tercer lugar Va a ser de 200 pesos El del segundo lugar De 300 pesos Y el del primer lugar De 400 pesos Claro que sí, señores Y también tenemos El Mundo de los Blancos Que viste su hogar Y más Y la Catedral de los Precios Blancos Que es Camisería ¡México! ¿Y cuáles son los regalos, mi vida linda? Para el tercer lugar Se va a llevar un juego de cortinas Súper bonito Segundo lugar Un juego de sábanas Y primer lugar Una colchita súper deliciosa Calientita, Mayito Me parece más que excelente Señores, de verdad Que que hagas, Ajo Muchas gracias, Jenny Muchas gracias, Mike Vanessa, preciosa Vente para acá Felicidades Primero, segundo Y tercer lugar Güero Robles Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Y estamos empezando Y iniciando nuevamente Una temporada Una nueva aventura De aquí de aficionados Con más de 45 años De tradición maravillosa Y que sea Espero que sea Del agrado del público Nos vemos el próximo domingo ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡Familia! ¡Las dos días! ¡Dios los bendiga! ¡Chile! ¡Venga! ¡Bueno! Próximo domingo 12 del día Completamente vivo Aficionados Continúen con la programación De Multimedios Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Raúl González! De la palma La arranco yo Que sí, que sí Que no, que no Ese coco rayado Los quiero yo El coco no Es el coco rayado